Tengo junto a mí a Tomás Castro y con él vamos a tener una conversación larga y tendida del juego de poder en República Dominicana en donde hay promesas de primicias para este capítulo de Impolíticamente Correcto. Así que acompáñanos hasta el final. Tomás, ¿qué entiendes va a pasar inmediatamente después de la consulta del PLD? ¿Los resultados? ¿Llueva Trueno 20? Si queda el candidato de Danilo, la candidata o si queda Abel, ¿tú crees que ellos van a respetar ese pacto y van a apoyar hasta el final el candidato que resulte ganador? Sí, no hay duda de que el candidato que resulte ganador va a recibir el apoyo. Sobre todo porque el PLD está en una posición muy desventajosa con relación a los demás partidos, aunque sea el partido mayoritario desde el punto de vista cuantitativo de la oposición política. Sin embargo, al quedar sin un liderazgo, sobre todo a nivel de candidato presidencial, entonces el PLD va a jugar a elegir a una persona que necesariamente el partido luego le dará el visto bueno para negociar un acuerdo político de gran magnitud con la única finalidad de volver al poder. Por eso, creo que el candidato ganador será Abel y que Abel es la ficha clave del PLD para llegar a algún tipo de acuerdo con Daniel Fernández. Hablando de acuerdos, ¿hubo o no entendimiento, pacto entre Danilo y Luis Abinader aquel día que se encontraron en el velorio de la madre de Temístocles? No, ese pacto, ese acuerdo fue anterior a eso. Eso fue ya una forma de traslucir los acuerdos que se habían hecho, pero realmente los políticos de aquí no son tan nimios, de que de ahí era hacer un pacto político en medio de un velorio. Pero, pero, fue Luis Abinader quien pidió esa reunión. Sí, pero la reunión se había hecho antes y se habían hecho varias, donde se habían llegado a diferentes acuerdos entre ellos, poner en libertad a los hermanos de Danilo, a minorar la velocidad en que el Ministerio Público llevaba los casos de corrupción, sobre todo el caso de los casos más importantes, el caso de Donald Guerrero, el caso de las visitas sorpresas y el caso de las diferentes auditorías, sobre todo a Punto Catalina. Detente ahí, porque aquí hay una interrogante que es bueno que a la gente le quede clara. ¿Cómo un presidente, en un contexto de Ministerio Público que opera de manera independiente, puede producir eso que tú acabas de revelar? ¿Qué hace el presidente? ¿Una llamada o manda a una persona a decirle a los gemelos fantásticos, miren, bájenle dos al asunto? Mira, habría que no conocer el Estado. Tomás Joves escribió la famosa obra, el Leviatán. El Estado es el Leviatán. No es verdad que un presidente de la República va a nombrar a una persona en un cargo como Procurador General de la República sin tener un vaso comunicante con esa persona para hacerle llegar algunas informaciones, algunas ideas, algunas prioridades que tenga ese gobierno, a los fines de que la política general del gobierno no se vea en problemas. Si aquí hubiese habido un Ministerio Público independiente, con todo lo que hay en manos del Ministerio Público, sobre todo lo que se le entregó iniciando el gobierno, ahí desfilaron gente, ahí fue Milagro Ortiz Bosch, ahí fue el Ministro de Obras Públicas, ahí fueron el Ministro de Obras Públicas con relación a los 11.500 millones de pesos de asfalto. Y por ahí desfilaron todo el mundo llevando los expedientes. O sea, que el Ministerio Público no tenía que hacer grandes indagatorias porque tenía los elementos de prueba. Por ejemplo, nosotros llevamos a la Procuraduría General de la República todos los gastos en que incurrió Danilo Medina, las visitas sorpresas, con sustento, con documentos sustentados de cada una de esas visitas y los dineros usados en eso. ¿Usted sabe el nombre de ese vaso comunicante entre Abinader y el Ministerio Público independiente? ¿Quién fue Raquel Arbaje, que fue en dos ocasiones y se reunió con Miriam Germán? No, no tengo, no tengo. A veces, y así hay que entenderlo, a veces los presidentes en países bananeros como este, a veces las órdenes se dan de manera subrecticia y de manera virtuales. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas, cuando Balaguer llegó nuevamente al poder en el año 1986 y que ponía todos los lunes un funcionario público a dar una declaración acusando de actos de corrupción al gobierno de Salvador Blanco. Y cuando el Procurador General de la República, que en ese entonces era el doctor Castaño Guzmán, el Castaño Espaillat, el papá de estos muchachos, y que no actuaba, Balaguer, en una inauguración, dio tres manotazos en una mesa y dijo que qué hacía el Procurador General de la República que no actuaba. Inmediatamente, Castaño Espaillat, no recuerdo si fue que renunció del cargo o que lo quitaron inmediatamente el nuevo Procurador, como solamente gente presa. Porque a veces, y no solamente con los casos judiciales, Balaguer cogió y él trayó los lentes y dijo que este muchacho no me deja gobernar, refiriéndose a Orlando Martínez. Y los jefes militares que estaban ahí interpretaron inmediatamente que al jefe había que dejarlo gobernar. ¿Y qué hicieron? Un plan para asesinar a Orlando Martínez. Y Balaguer pudo haber luego dejado una página en blanco y decir que él se enteró de los autores de esa infamia cuando él fue el que ordenó esa infamia. Hablaste de acuerdo, hablaste de los hermanos liberados, pero Jean Alain entra en ese acuerdo. Jean Alain para mí es una especie de chivo expiatorio de muchas de las vagabunderías que se produjeron en el gobierno de Danilo. Sobre todo, el gran pecado de él fue prestarse a agredir de manera pública a una dama como, miren hermano. Pero además, a Jenny Berenice, que es un angelito, es un diablo vestido de ángel, la quitó de la fiscalía del Distrito Nacional. Pero tengo entendido que ya se había vencido su plazo. No, no, pero ¿qué pasó? Y ahora mismo la mayoría de los fiscales están vencidos en el plazo y qué. Eso no tiene ningún problema. Cuando se vence un plazo de un fiscal de conformidad con el estatuto del Ministerio Público, lo que se hace es evaluarlo. Y si la evaluación da positivo, pues el Consejo puede prolongarle su estatuto. Ese no es el problema. El problema fue que Jan Alain cogió y antes de que se hiciera la consulta del Consejo del Ministerio Público, ya él había nombrado una cantidad de gente. Ayúdame a ver si no me estoy volviendo más conspiranoico de la cuenta. A mí en particular me pareció muy sospechoso ver cómo al mismo tiempo que se liberaban a figuras vinculadas al mundo de las sustancias ilícitas. Vinculadas, supuestas, porque no hay una sentencia que diga que son culpables. Yo lo manejo así por eso. Como Maldonado y otros más por ahí. El mismo Miki López, que están involucrados en eso. No de hecho, sino lo que se ha dicho hasta ahora. Pero se da un tema en Santiago con una señora que le llamaban la patrona, que la quitaron del medio. Y hay un hombre ahí que se está colando por debajo otra vez, Erick Mosquea. Entonces yo estoy tratando como de hacer que todas esas piezas se encajen y me da algo, algo que no me gusta, porque involucra entonces a las autoridades. Fíjate que ella, cuando tú ves la escena a nivel forense, dices, esta mujer se sentía protegida. Mira cómo ella andaba. Y la protección no te la da un colega de ese mundo. No, la protección te la da las autoridades. Pero cuando a ti te quitan del medio contando con la protección de las autoridades, es porque quien te quitó del medio también tiene la anuencia de las autoridades. Necesariamente no es así. Pero yo puedo decir que esa señora es víctima del Ministerio Público por una razón muy sencilla. Existe un programa del Ministerio Público de protección a testigos. Si esa señora entró en el programa de protección de testigos y dio algunas informaciones que llevaron al Ministerio Público a procesar a algunas personas, lo normal, lo lógico era que el Ministerio Público en virtud de ese programa le diera protección a esa señora y no la dejara. Que ella anduviera en la calle sola a despensa de las personas que ella había dentro de ese mundo, ¿no? Traicionado. Entonces son situaciones muy... Porque aquí de manera caricaturesca y en una proporción menor existen también los carteles de los sapos. Aquí tú ves esa droga que agarran cada rato. Tú sabes de qué se trata. Son informaciones que llegan a la Dirección Nacional de Control de Drogas y no son de las personas vinculadas a ese organismo. Son grupos rivales que están en competencia en el mercado y si un grupo se entera que otro tiene por ahí un embarque de droga inmediatamente ese otro grupo denuncia a esa organización para que le incauten la droga. Tú sabes que hay un mito con el tema de la quema de sustancias. Ah, no. Hay un mito con eso. Que si la queman, que si no la queman, que casen con ella, que si la reintroducen en el mercado. No, no. Esto ha visto en el Banco Central quemando un furgón lleno de dólares. ¿De dólares producto del lavado, por ejemplo? No, no. De lavado ni de nada. No importa. De donde sea. El dinero es dinero. Y tener dinero no es un delito. De la misma manera que la droga en manos de las autoridades no es ilícita. La droga es ilícita en manos de particulares. O sea, genial esa última formulación. Tomás, un tema que ha causado conmoción en el país. El traslado de Raquel Peña de el gabinete de salud a un gabinete eléctrico con el agravante de que a un sector, en este caso la familia Vicini, que ya lo expliqué en un corte anterior, no le gustó esa jugada. porque ahora lo que se entiende es que un colega empresario como Manuel Estrella tendrá injerencia en ese sector. Lo que entiende la familia Vicini es que ahora tendrá que contemplar lo que piense Manuel Estrella de lo que ellos van a hacer cuando hasta hace poco simplemente o lo hacían atento a ellos o lo hacían con el aval del presidente. Ya no será así. Entonces, yo me pregunto ¿qué llevó a Luis Abinader a correr el riesgo de tomar una decisión que no sea del agrado de los Vicini? ¿Qué hay detrás? ¿Qué lo lleva a correrse ese riesgo y mandar a Raquel Peña la insaciable al gabinete eléctrico? Bueno, Raquelita la insaciable en primer lugar a Raquel el decreto lo que ha hecho es protegerla. ¿Protegerla de qué, Tomás? Bueno, ella tenía un problema bastante serio, bastante grave. Sí, lo que pasa es que el otro problema de ella está vinculado a organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Fijaos bien. Pero espérate, antes que tú sigas, tú me estás diciendo a mí que Raquel Peña Estados Unidos la está investigando. Podría investigarla. Resulta que en medio de la crisis de la pandemia en medio de la declaratoria de sección en el país. El estado de emergencia. El estado de emergencia. El estado dominicano firmó un contrato con una empresa para comprarle unas vacunas en el caso específico de AstraZeneca y le avanzó el estado dominicano ocho millones de dólares para comprar esas vacunas. Al día de hoy ni han llegado las vacunas ni ha sido devuelto el dinero y yo me preguntaba pero ¿y por qué no exigirle a esta empresa que devuelva el dinero o que devuelva o que entregue las vacunas? Ya las vacunas no van a llegar. Lo último que dijo esa empresa fue que ella estaba dispuesta a entregar el valor del dinero recibido en otros medicamentos que nosotros no estamos comprando ni no estamos licitando ni le hemos pedido. Ustedes le pidieron vacunas. Pero ¿qué resulta? En esta semana sale una investigación del FBI donde el hijo de Joe Biden está íntimamente vinculado a la empresa AstraZeneca. En otros negocios como ese y otros que se han producido dentro de los Estados Unidos que han sido catalogados como actos ilícitos. ¿Entiende? Entonces no se trata de un asunto sencillo. Entonces de repente la sacan del gabinete de salud y la mandan para el gabinete eléctrico. ¿Quién va a resolver el problema del contrato con AstraZeneca? En base a lo que me estás diciendo entonces ese foul le va a caer al ministro Daniel Rivera. No, porque ni siquiera él estaba como ministro cuando se firmó ese contrato. Al que le caiga eso se le va a pegar al gobierno. Eso se le va a pegar al gobierno porque para la vicepresidenta en ese entonces jefa del gabinete de salud firmar ese contrato y entregar esa cantidad de dinero. Necesariamente el presidente de la república tiene que haber dado el visto bueno y para erogar los fondos ahí está Hacienda y está presupuesto. O sea, un pago de esa naturaleza no se hace sin que todos firmen los oficios autorizándolo. Entonces, ahora la mandan al sector eléctrico. Tú dices que los vicinos pueden sentirse mal. No, Luis Abinader sencillamente está repartiendo el pastel. Bueno, pero espérate Tomás, espérate. O sea, él está repartiendo el pastel pero analiza esto. Una familia que estaba acostumbrada a sentirse amo y señor de esa fracción del pastel que tiene que ver con el ámbito eléctrico. Tomás, psicología humana simple. De repente que le metan a Tulano ahí, no es verdad que lo van a tomar bien. La primera reacción es ¿y por qué tenemos ahora que hablar con esta pendeja? ¿y por qué tenemos ahora que hablar con este pendejo de Santiago? Recuerda que aunque recuerda entre ellos no hay un conflicto tan profundo como para ellos no ponerse de acuerdo porque el pastel da para todos. Tomás, tú eres brillante pero tú estás pasando algo por alto. Estás pasando algo. Es la primera vez que la clase empresarial dominicana se ve en una competencia por ocupar cargos del Estado porque ellos se fueron igual que el PLD pero la inversa. Si el PLD pasó de ser políticos a empresarios ellos han pasado de ser empresarios a políticos pero lo que nunca imaginaron era que ese ejercicio los iba a enfrentar en un juego de suma cero en ocupar cargos en el Estado y en eso estando más. Sí, pero mira, los intereses de esa gente no son irreconciliables. Ah, no, eso no es eso. Porque la clase no se suicida. Pero si hubo entendimiento ellos se ponen de acuerdo. En esa parte lo que ellos nunca se van a poner de acuerdo es para favorecer al pueblo dominicano pero para ellos repartirse el pastel de la de la mafia eléctrica del país y para que este se coja este sector y el otro se coja este un marrancínita ahí en Punta Catalina. Él no ha pasado por ahí. Él no ha pasado a ejercer ahí donde lo nombraron no ha pasado por ahí. Pero él está diciendo que incluso Punta Catalina sin subsidio le va a ingresar al Estado dominicano más de 800 millones de dólares en lo que va de año dice él sin subsidio y sin que se haya ejecutado el fideicomiso. Entonces ese señor tiene sus empresas eléctricas todos tienen sus empresas eléctricas entonces lo lógico es que esa gente de Santiago esa estructura mafiosa de Santiago que son dueños de la universidad del aeropuerto son dueños de la zona franca son dueños del principal para el hospital de Santiago todo construido con dinero del Estado dominicano pero es de ellos y ellos hacen ahí lo que a ellos les da la gana tú no quieres que el presidente recuerda la primera cena de Luis Abinader fue Santiago con Manuel Estrella y en qué momento y cuando ¿a qué obedeció eso? Toma ahora que lo mencionas recuerda que estaba después de eso curiosamente vino el anuncio del gobierno de que iba a romper con Odebrecht pero recuerda que también justo antes de eso estaba el rumor de un empresario de Santiago que iba a ser extraditado y todo el mundo decía que era Manuel Estrella salió Hipólito salió Leonel salió creo que hasta Margarita a darle un espaldarazo público a Manuel Estrella y para colmo en ese mismo contexto va Luis Abinader a Santiago a reunirse con él ¿quién es que firma? ¿quién es que firma las extradiciones? ¿quién es que la firma? el presidente de la república mira tú puedes estar seguro Tomás tú no vas a ver ese rumor salió del gobierno está bien pero tú no vas a ver nunca en tu vida óyeme que te lo estoy diciendo nunca en tu vida tú vas a ver a un presidente de la república firmando una extradición de un miembro pero escucha sí yo lo sé ni siquiera los Estados Unidos los Estados Unidos han tenido mira tenían en lista al señor del Mauna Loa Ramón ah no espérate que ese nombre espérate estaba en la lista el señor de Mauna Loa y nunca lo extraditaron estaba en la lista el presidente de las águilas ibaeñas por el caso de de aquel señor que vino aquí a lavar dinero y que fue a los Estados Unidos y regresó para acá óyeme no vas a ver una extradición de un miembro de la oligarquía de este país oye cuál era la jugada Tomás hacer que Manuel Estrella aceptara la ruptura como de exacto si era un chantaje bueno pues está bien se dejó chantajear pero en ese momento pero no no creo que nunca tú vayas a ver no no ahí estamos de acuerdo tú y yo yo lo que te digo es que fue mucha coincidencia el rumor de la extradición vinculando a Manuel Estrella la visita del presidente a su casa en ese mismo momento y que día después el presidente dijera rompimos con Odebrecht ¿quién era el representante de Odebrecht en el país? Manuel Estrella tenía ocho consorciados de Odebrecht en el país y Manuel Estrella era uno pero estaban también otros estaba la concretera esta de Modesto y estaban eran ocho consorciados y cada uno tenía este el concreto este tenía el acero el otro tenía el asfalto el otro tenía todos tenían una labor que realizar y eran ocho lo que tú no viste después ¿qué pasó? cuando iban a dar un contrato para remodelar el puerto de Barabona ¿quién aparece subido en un en una embarcación mirando el puerto donde se va a hacer? ¿quién estaban ahí? Luis Abinader y Manuel Estrella va Manuel Estrella rumbo a convertirse en el empresario más poderoso del país él es ya poderoso según la más poderoso según la revista Forbes es una persona de la más rica de este país aunque dice Félix Bautista que fue Leonel que lo hizo rico él es rico de por sí y representa un amplio sector de la oligarquía de Santiago desgraciadamente tiene problemas de salud ¿quién? Manuel Estrella no sabía qué pena sí un problema muy serio de salud pero ya es un tema muy particular y muy de él y de su familia que necesariamente no tengo que ponerlo porque no es para el consumo si entiendes algo privado eso se respeta sí sí ojalá tenga muchos años de vida pero esas son de las cosas que aquí se a quienes no le dan parte del pastel es al pueblo dominicano pero lo grande es oligarca a la realeza porque los vicinos son las realeza por eso te digo o sea no creas tú que la irrupción de Manuel Estrella en ese ámbito al menos al inicio fue bien vista quizás luego tuvieron que tolerarlo es posible que no sea bien vista y hagan un bien visto pero entonces el presidente tiene alguna otra vía para ponerlo contento porque el pastel es demasiado grande y todos pueden comer de él y quedar satisfechos es más pueden usar el nombre la palabra que se usa aquí en el país pueden jartarse todos y sobra para quien no va a ver un poco del pastel para el pueblo dominicano pero tú anunciaste creo que incluso hablaste conmigo hace unas cuantas semanas bueno ya sé como me pico de eso tú anunciaste un tema de una candidatura presidencial si no me equivoco estamos estamos preparando una candidatura presidencial un lanzamiento de un movimiento político que se llama Acción Patriótica hicimos un primer lanzamiento de la entidad en el club Mauricio Baje a un lleno total y este fin de semana pasado hubieron grandes también organizaciones de eventos en la ciudad de Nueva York en Providence en Boston en New Jersey en diferentes lugares de unos miembros de la agrupación que andan por allá haciendo las labores estamos preparando ahora todo lo que es la plataforma legal para que la Junta Central Electoral nos dé reconocimiento y tengamos ya jurídicamente la posibilidad de participar en un proceso electoral a nivel nacional y a nivel municipal y congresual tiene ya tu vicepresidente no ni siquiera mi candidatura presidencial puedo decir que es un hecho porque el problema de aquí no es Tomás Castro el problema de aquí es crear un movimiento político capaz de salir de todo esto tenemos un 76% de la gente que no cree en los partidos tenemos apenas un 14% de gente que dice que cree en los partidos políticos y en las elecciones pasadas 3 millones y medio de personas no votaron ahora que tú mencionas eso de la poca credibilidad tiene Leonel Fernández como adversario de Luis Abinader algún punto débil fresco por el cual el presidente o el gobierno puedan atacarlo Leonel no tiene puntos fuertes todos los puntos de Leonel son débiles lo que pasa es que este gobierno se ha puesto a jugar se ha puesto a jugar y en política no hay enemigos pequeños y no hay vacíos políticos inmediatamente se da un vacío político es ocupado inmediatamente por alguna fuerza que aunque no se ve el señor Leonel Fernández ¿quién era Leonel Fernández? y formaron un frente patriótico le levantaron la mano los dos viejos y ganó y ganó unas elecciones con eso no se relaja con eso no se juega entonces por eso acción patriótica puede dar un susto en este país yo ya he hablado Tomás de un en el 24 una sorpresa vamos a ver bueno suerte Tomás gracias por participar en Impolíticamente Correcto gracias a ti hermano gracias 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 gracias